Y ella continúa teniendo amenazas de muerte y esas amenazas son serias. ¿Y quién tiene interés en esto? Las amenazas continúan, se han aumentado recientemente con el anuncio de declaración en la Corte para la próxima semana, donde ella va a destapar algunas verdades sobre las mafias electorales que han construido además el fraude electoral en todo el Atlántico, en toda la costa norte, varios departamentos evidentemente, pero principalmente en el departamento del Atlántico que es el lugar de donde ella es originaria. Entonces, precisamente esa situación o ese anuncio de declaración ante la Corte ha generado toda esta suerte de amenazas, no solamente en contra de la vida de ella, sino en contra de la vida de los integrantes de su familia, lo cual vuelve muchísimo más compleja la situación.